¡Suscríbete al canal! Hay cosas que a lo mejor no es una realidad total. Hay cosas que a lo mejor no es una realidad total. Pero en la gran mayoría, lo que envuelve todo eso, eso sí es verdad. Tengo que hacerte la pregunta porque soy así. ¿Tú consideras que Rocio Carrasco ha sido maltratada, como decía en su serie? Vamos a ver, yo no me había... que lo pasó muy mal, sí. Yo no me había metido en términos de violencia ni de maltratos. Ella lo pasó muy mal. Ella lo pasó muy mal. Muy mal. ¿Y Antonio David lo viste tan herodes como lo quería poner? Vamos a ver, Antonio David es que es un gran relaciones públicas. Antonio David sabe lo que tiene que decir en cada momento. Y sabe lo que tiene que dar a cada uno en cada momento. Y yo me hablo bien con Antonio David. O sea, yo le veo, nos saludamos. Pero él siempre se muestra, él quiere siempre mostrar lo que él quiere que la gente vea de él. Él controla mucho su imagen. Eso sí me he dado cuenta yo de que quiere manejar la información que se publica y que quiere... Total, total. Exactamente. Pero que bueno, que está en su derecho. O sea, que eso no es malo, ¿sabes? No es malo. Es malo el fin que lleve esa actitud, ¿no? ¿Tú crees que volverá a la tele algún día? Lo tiene complicado, ¿eh? Lo tiene muy complicado. Muy, muy, muy complicado. Hay una teoría que manejamos que no sé si qué opinarás, que a lo mejor el día de mañana, si se producen esas demandas que dicen que están puestas algunas, yo no lo sé, contra Telecinco, que a lo mejor hacen un negocio, como hicieron con Isabel Pantoja, y para quitarle las sentencias que pueden venir... Es que ahora mismo, Antonio David, ¿qué nos aportaría en televisión? A lo mejor hacer las paces con el público. Tenemos que pensar. ¿Qué nos aportaría ahora mismo, después de todo lo que ha pasado? Pero Mediaset está enfadado con parte del público. Yo lo veo así. Entonces, volver a contratar a Antonio David igual te hace las paces con parte del público. Y con otra, no. Pero esa otra no es el problema. Y con otra, no. Y la gente que tiene en su cabeza todo lo que se ha hablado en estos años. Y luego la prensa, si salen multa millonaria, Mediaset, por lo que hicieron contra Antonio David, ¿no crees que esos titulares se harían más daño todavía? Bueno, son situaciones en las que, por ejemplo, Mediaset se arriesgó. Lo hizo, creo yo conveniente hacerlo. Y si ahora la justicia dice lo contrario, pues bueno, tendrá que asumirlo. ¿Tú hubieses hecho eso? ¿Tú viste que el documental era necesario o que fue algo que...? Vamos a ver, cuando salió, cuando se anunció ese documental, es que nunca había hablado Rocío. Bueno, hablaba... Bueno, sí, pero ella personalmente, claro, es como lo de Bárbara Rey que ha ocurrido ahora, ¿no? Sí. Todos lo sabíamos, pero alguien protagonista, el familiar director de Bárbara Rey, como es el hijo, oírle contar eso, es la hostia. O sea, es un bombazo. O sea, contar cómo se hizo todo eso. Esto es igual. O sea, Rocío, lo podía haber dicho, se conocía, pero ella lo estaba contando. Y ese día, notición. Yo tengo una pregunta guapa, pero no te la voy a hacer porque no quiero meterte en un jaleo. Pero lo que sí es verdad es que fue muy feo, quizás, hablar de los hijos, sacar la documentación médica, ¿no? ¿Eso era necesario? A lo mejor se tenía que explicar porque, de alguna manera, a lo mejor no era lo más correcto, ¿no? O la sentencia de Rocío Flores. No lo sé, pero ella se tenía que explicar. Tú defiendes eso. En los porqués. Es que, ¿cómo nos vamos a meter en lo que sienten las personas? Bueno, eso, ¿qué opinión fue? Yo creo que son temas, yo no sé si la ética, la línea. Si un juez no lo tiene claro, yo tampoco. Yo creo que hay límites que, por ejemplo, las cosas médicas o lo de la sentencia. Y eso de darse un golpe en el pecho y eso de darse un golpe en el pecho y decir, yo como madre no consentiría nunca lo que ha hecho. Yo tampoco, ¿sabes? Vamos a ver. Vamos a ver, esos golpes en el pecho de madre y de tal, como mucha gente para criticar a Rocío se daba, yo tampoco lo veo muy bien. Tú sé que no me vas a mentir. Tú has visto a Rocío Jurado muy disgustada por Rocío Carrasco y por su adolescencia complicada. Hombre, Rocío tuvo una adolescencia complicada y Rocío estaba muy preocupada por su hija. Claro, el que la niña con 17 años se fuera de casa y se fuera con Ante David a vivir a Barcelona, pues eso le dio muchos disgustos a Rocío. Claro, claro que se lo dio. Pero se los da a Rocío y se los da a cualquier madre que le ocurra eso. Que antes había noticias a doquier, o sea, que todas las familias daban noticias. Ahora hay como una carestía, una falta de información. ¿Por qué crees que antes había como más vidilla en la prensa rosa y ahora está todo como muy tenue, que solo salen bombas muy exageradas, ¿no? Bueno, eran otros tiempos. Bueno, pues, como te digo, a lo mejor ahora estamos más metidos en el tema de redes sociales. Pero cuando se da una buena noticia de un clan familiar conocido, mueve todo. Es que parece que solo vende un hijo hablando mal de un famoso de toda la vida. Es que, ¿no? Si lo piensas. Claro, hombre, sí, ahora está un poco de moda esto de los hijos, ¿no? De salir hablando de lo que han vivido. No mal, sino de lo que han vivido, ¿no? Claro, y lo que han vivido a lo mejor no gusta a la otra parte, a la parte padre, por así decirlo. Pero los hijos, si es así como lo han vivido, no lo han pasado nada bien. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis videodiarios. Tienes Cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video